La idea, bueno, arrancó de ya del año anterior, ¿no? Que fue una propuesta que desde la Dirección de Cultura de María Elena Boca fue de hacer lo que es integración, ¿no? De traer gente del ámbito de los artísticos de afuera y integrarlo de Trenquelauken. Esta vez, bueno, la otra vez fue en la parte de lo que es canto, se hizo de Trenquelauken con bailes de afuera. Y ahora es inverso. Se trae gente que va a venir a cantar de afuera con toda la parte de la movida de baile, bueno, y varias cositas más que se anexaron, que es todo local. Cuando justamente tenés actores de afuera y locales, actores en el sentido amplio, ¿cómo se manejan? ¿Cómo se proyecta, se programa? Bueno, eso es lo lindo, ¿no? Porque por ahí es una cosa donde nosotros tenemos que, en el momento de actuar también, ¿no? Porque es como que no tenemos ensayo, por ahí estamos viendo lo que hace un espectáculo en un lado y lo tenemos que hacer la incorporación con los artistas de acá. Entonces, bueno, es algo que va a salir espontáneo en el momento y es donde nos damos cuenta los valores de artista que tenemos en locales. Porque podemos hacer un espectáculo armado en el mismo día. Entonces, bueno, es la propuesta de la integración y todo en comunitario, como quiere María Elena, de que se trabaje. Esto, bueno, vamos a hacer como distinto algo al año anterior, va a arrancar temprano, después del acto oficial, termina el acto oficial y, bueno, ya arrancaría la parte del espectáculo. Como va a ser todo en simultáneo, la parte de espectáculo, por ejemplo, va a estar Cuti, Roberto, Carabajal, Campedrino y todo a la vez se le va a estar analizando la parte artística de Trenkelauken. No es que va a estar un grupo, después el otro, va a ser todo que va a tener una duración de dos y media, dos horas y media, tres. Y es todo en simultáneo. Entonces, no es que Cuti, Roberto, Carabajal o Campedrino va a ser el cierre. Va a ser el cierre todo general. También va a haber artistas plásticos trabajando. Sí, va a haber artistas plásticos, va a haber malabaristas, gente, bueno, en lo que es tela. Bueno, una sorpresa. Es algo que va a haber, no solamente lo que es folclore, sino se le va a anexar también, bueno, la parte de lo que es murga, algo de rap, hip hop, varias cositas que van ahí todo ensamblado en el espectáculo, que es un hilo que arrancó el espectáculo y no termina con un corte de locución ni nada en el medio. Termina 21, 30, 22. ¿Cuántos artistas, más o menos? Mirá, estamos sumando y alrededor de más de 200 y pico de artistas van a estar arriba en escena.